Aproximadamente 20 hectáreas de matorrales fueron consumidas por el fuego en el área del antiguo basurero de Canasín, ubicado en el fraccionamiento Despertaré. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, perteneciente al séptimo batallón de ingenieros de combate, participaron en el siniestro que se logró sofocar en un 100%. Además, se contó con la participación de la Unidad de Protección Civil de Canasín, quienes participaron con un efecto de dos elementos, así como 31 agentes de la Policía Municipal. La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su compromiso de apoyar en todo momento a la Unidad de Protección Civil y a sus autoridades en caso de algún desastre para resguardar la seguridad física de las personas y sus bienes.